Te despojaste, todo dejaste en el jardín del Getsemaní En gran angustia el cielo escucha la decisión del salvador Dejaste el trono, te humillaste tomando mi culpa y condenación Con gotas de sangre la guerra ganaste Llevando cautiva la cautividad Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí, está aquí En soledad clamaste al Padre Hagas en mí tu voluntad Fue una batalla, la muerte rugía Y en tu silencio el infierno cayó Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí Oh la sangre de Jesús Preciosa sangre está aquí Oh la sangre de Jesús Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sanación en su sangre está mi milagro En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro 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 Gracias.